García Padilla y su gobierno popular. Dejaron a Puerto Rico en la quiebra. Fortuño ya tiene la economía avanzando en terreno positivo. Dejaron un descuadre de 3.300 millones. Fortuño ya lo cuadró. Dejaron los asesinatos en aumento. Fortuño los está bajando. Dejaron las escuelas destruidas. Fortuño las está modernizando. Dejaron el desempleo en aumento. Fortuño lo está bajando. Volver al pasado. Jamás. Con Fortuño estamos mejor. Verde.